Música Tú, si una cosa grande per me Una cosa que ha faltado a morir Una cosa que haces tú, guárdame Me enamora tú, sí, guárdame a ti Tú ya sabes una cosa para ti Pero que cuando te guardo a tu sí Segura tú te sientes morir No me dices, no me fai capir Dime porque me tiran a boca sola Segura tú estás tremendo Dime que me voy a perder Conmigo, conmigo, conmigo Voglio venir a te Tú, si una cosa grande per me Una cosa que tu stessa no sabes Una cosa que ha faltado a morir Y me viene a così, a così grande A così grande A così grande Bravo! 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 Gracias.